Me doy gracias a Dios que siquiera nos tiene con salud, porque es lo más importante. Estamos alentados, eso me alegro yo, que también ahorita pues como Darwin no tiene trabajo, ya no tenemos ni donde vivir, pero bendito sea Dios que mis hijos pues están alentaditos, ni uno se me ha enfermado por el momento, así que, pues eso siquiera me alegra, me siento bien porque mis hijos están sanos, yo también estoy sana, Darwin igual, de ahí con la comida, pues Dios prohíbe siempre, Dios nos va a dar la bendición. Estoy muy agradecida con Dios que tú ya siempre, pues nunca nos ha abandonado, a pesar que siempre hemos encontrado gente buena, hemos encontrado gente mala a la vez, porque yo pensé que el patroncito, Carlos era buena persona, pero veo que no, porque gracias a Carmelo, pues el Señor nos corrió injustamente, porque soy consciente que nunca hice nada, nunca he golpeado nada, nunca golpeado a la hija de él, como Carmelo le hizo creer que yo la había golpeado y todo eso, hay que... que Dios los perdone, porque yo sé que no he hecho nada, pero nosotros con la cara en alta no quiero abandonar, empiezan a mis hijos, siempre hay gente que no quiere estropear nuestro hogar, eso nadie nos va a poder evitar. Esas malas personas que me han puesto mal, yo sé que algún día lo van a lamentar y van a reflexionar de que lo que han hecho es una maldad, pues, injustamente. Yo me siento consciente que no han hecho nada, así que yo sé que el señor Carlos algún día va a reflexionar de que nos ha corrido injustamente, está en nuestra casa. Ustedes no quieren ver así, ay, mi flor así me hacía la pena, mi pobre muchachito, y que le pasa que lo veo como de canadito y todo eso. Que le pasa, ustedes caminan duro, tienen unas grandes patas, un compañero patas cuta, de dónde vas a pato? Eso que digan, ay, ay, está contento con su balcada. Es muy bien, es que está bien fuerte el sol. Sí, estoy amanecido todo el día. Y ahora, está fresquito porque es de ahora. Sí, de ahora, Argentina. Ay, 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 con cuidado, con cuidado. Es que el capatazo no ha volado la salsa de aquí. Sí, sí, es que todo es todo un trabajo, ¿verdad? Sí, no, claro. No, pero no la pueden a nadie, no la pueden a nadie con la cuenta. De verá, papá. No hace nada, absolutamente nada. ¿Nada? De personal. No. 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 Qué bien. Y quién es aquel pelu para abajo? Qué bien. Ay. Y no el rotulo es, pues. Sí, cómo dice. No, ve, no, ve. Ah, está bien. Ay, chiri, vi. Flores, ve. ¿Cómo? ¿Ya lo vio, va? Sí, no, ya. Oye, está ahí. Quizá le vea a ti. Polta, polta. Ay, ¿qué me está haciendo? ¿Cómo? ¿Usted va a ir a dónde, Laura? No, hombre, cómo va. ¿Qué va a ir a hacer eso después de lo que le hizo él? Ay, con la bicha, te la... ¿Qué ha visto así, ve? Ay, sí. Con ella se quiso haber quedado. No, pero, la aguita, ¿para qué va a ir a hacer usted allá? Sí, la aguita, sí, él se lo tenía, pero re que te merecido. Y no solo una, sino que dos. Lástima que no se lo pudo. No, pero... No, pero... ¿Qué era eso así? Se le quitó la mano, ¿no? Sí hubiera cerrado la mano. Esta aguita va y anda bien rara. Sí. No, pero le hubiera pedido disculpas. ¿Ya vengo? No, lo estoy esperando. Vamos a ver. 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 Es que... Es que eso no se ha cochino. Usted, papé. Mira, ya seguro. Es eso, compra eso. ¿Por qué? ¿Por qué no andas recogiendo? Es guadito. Ah? Y es que es mango, pues. No, la temporada de mango ya terminó. Y sabes, pintura. Pintura, es. ¿Y por qué mancha, mam? No sé qué vago era. Darwin. ¿Qué pasa? Yo me voy a quedar por aquí. ¿Vas a esperar a su mami? Sí. ¿Vas a esperar a su mami? Ah, pues no va a venir yo de adelante. ¡Va, está bien! Ah, pues está aquí, o pues. Sí, aquí voy a estar esperando y llame mami. Llega ligero. Yo tengo que ir a pedirte excusas. ¿Por qué? Bueno, porque... Pero también lo que me hizo él, pero... Pero lo que le iba a hacer no estaba bien. Le tengo que ir a pedirte excusas. Porque viéndolo bien, no está fello, fello, fello no está. Y sí, me gusta. ¿Por qué no voy a decir que no? Pero él se ha portado muy mal conmigo, pero... Y que yo también, por eso me porté así, yo también, pero... ¿Por qué? Porque... Si es la verdad he hecho eso. Pero... Aunque quizás me cuanta la que yo... Que a mí me gusta porque... Bueno, como va a hacer, ¿no? Tengo que pedirle excusas porque lo que hice no estaba bien. Así que... Tengo que ir a pedirle... Esa es la verdad. Me gusta. Ya, la verdad. Creo que yo hice... Y ya está penasinante. Ah, qué tal poder. No te importa. No te importa... No te importa, eh? Siempre con el clima. Ya tengo un día que no trabajas. Ah, no, mira. Ah, no, mira. Diana, 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 aquí estoy. ¿A dónde, Ana? Aquí en el palo en antes. Ah, usted, niña, yo voy a buscarle qué están haciendo aquí. Allá me dejaron con dos solas la comida, más que me había afligido. Pero está bien, ¿todo está bien? Sí, pero ¿por qué me dejó la comida allá? Pues en antes me asustó. Yo me vine a dar tan niña en antes el palo, pero... ¿Y allá haces algo? No, 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 no. No, pero no se ha pasado nada, todo bien, no se ha caído. No, 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 no. Estoy bien. Estaba llena de hormigas. ¿Vale usted? Un nacho. Ah, vaya, para que vea. Espera, yo lo voy a limpiar, no lo voy a comer así. Porque tiene cositas. Sí. Y como que estaba bien rica, como que estaba bien rica la sombra, pero me había quedado. Y lo peor, que no sé qué pasó, que algún animalito pasó y me dio, este, le dio vuelta la comida. Yo me aflejé. Pero usted, lo bueno es que está bien usted. Sí, yo estoy bien. Estoy bien. Algo pálida la vea, ¿a usted qué le pasa? Sí, mentira. No. Está bien, en serio, en serio, todo bien. No, pero sí, se lo miro bien, muy bien. No, pero usted se ve un poquito pálida, pero en fin. No, pero yo estoy bien, ya no me disculpe. ¿Qué andas aquí? Las hierbas que le digo que le fui a cortar para los golpes. Hierbas. Sí. Para los golpes de lo que él. Es de verdad, aunque no te ha llegado mal olor por nada, por ahí. Ay, qué un grato. ¿Y qué? Pues sí, me imagino que esa paliza que le puse o malrisa, como dicen ahí los colegas mexicanos. No, no, no. No, hombre. Por eso, pero tú estás bien, tóco. Sí, es que estoy bien. Sí, me ha preocupado. No te preocupes, estoy bien ya. La verdad, yo sí. Sí, ojuela. ¿Qué tal pasaba alguien y te robó? Digo, o decime, ¿qué tal alguien quiere vengar la muerte de aquel? No sé. ¿Qué estoy bien, ojuela? Me imagino que debe tener familia. No debe tener familia. Ah, pero qué bien me siento que esté bien. Ojuela, para mí, ha sido el peor susto. No, la verdad, no me siento un poco bien por el motivo de esa madriza que le pegué a él, pero igual. Pero sí, me siento ya un poquito bien. Mira, ahí viene el patróncita. Viene una ganchamiendo. Está bien. Y es ayudado en la bolsa siquiera para que vean. ¿Vean también? En el chiquier, un 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 chiquier. No, claro que no, he trabajado bastante y pues estaba desayunando allí. Ah, pero métale entonces, por el que mundo del trabajo. Voy a trabajar un poquito más, pero tenemos derecho a descansar un ratito también. Mira, ¿y ese qué hace ahí? ¿Quién es? No, apúrese. No, mira qué, desayunando. ¿Y qué, pues qué, de qué? Pues sí, métale a trabajar, le diga. ¿Por usted lo dice? Allá le dijo que desayunando está. Sí, desayunando estoy, patrón. Usted sabe, uno tiene derecho a compartir unas palabras para que le baje el bocado a uno también. Pues sí, pero también de trabajar. Sí, no, yo dije, sí, tiene derecho a trabajar. Pero es que ahí me pasó un accidente, es que ella me había venido para acá y yo no estoy buscando allá. Pues sí, él tiene razón, Fínci. No, sí, tiene razón porque tenemos que trabajar, pero también tengo derecho a ganar. Ya tendría que venir a trabajar. Pues sí, vaya a trabajar allá, mire, bebé. Puede trabajar. ¿Trabaje? Tengo derecho a desayunar y me ha bajado. No, ya desayuno, es hora que se vaya. Va, está bien, pues me voy, pero... ¿Y usted no se ve conmigo? ¿Ya es que me voy a trabajar? Métale a trabajar. ¿Qué se va a quedar haciendo? Aquí vámonos para la casa mejor. ¿Y no, usted a trabajar va? Pues sí, pero vas a pasar allí, por allí, donde yo ando entonces. ¿Pues? Bueno, pues cuídate, entonces, saludos. Ahí te vas con cuidado. ¿Vaya? ¿Allí sigo, patrón? Sí, ahí dale, para arriba. ¡Vaya! Mira, aquí solo las sombras quieren pasar, mire. No, no, hombre. Mira, ¿cuándo se ponen a trabajar? A trabajar. No, hombre, usted está a ver, está llenando. Sí. 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 ¿Qué? ¿Qué? Que le quería decir algo. Sí, sí, que es garrobo. ¿Dónde está ahí? Sí. ¿Arriba? ¿Dónde está? Sí. Sí, sí. Me acercan a mamá. Vamos a ver los papás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, que esperan cada robo, eh. Ahí está, mire. Mira, mira. Mira, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para el otro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira bien. Mire, está tan sinvergüenza. ¿Y a qué le dices? Ahí es. Es que mira dónde está. Sí, es que sí. Pero lo que digo yo es que anda haciendo los palos. Cállese bien. Antes que él no lo diga, mire, el mozo está grabando ahí. Qué nórdico. Cállese. Bájese de ese palo ligerito, quiero que se baje bien. Cállese. 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 ¿Cómo me voy a callar? Bájese bien. Que se caiga. Y quiero que me diga. ¿Quién está haciendo de ese palo? Cállese. Bájese de palo ligerito. No, no le voy a escuchar. Cállese. Cállese. Cállese bien. Cállese. Cállese. No. ¿No está diciendo? Cállese. 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 Qué haces, pero no se hable. Esto es de usted, verdad? Y mire, hoy quiero que me digan. ¿Qué haces arriba del palo? Oye, decir. Dígame, pues. Mire, usted es hombre, macho... Díguelo yo. Pero, ¿y usted qué está haciendo arriba del palo? Cállese. No arriba. No, pues sí, pero... Este es campano, estaba. Miren. Le voy a ver si es todo nuevo aquí en la llave, yo, ya está, con él. Entonces quiero decir que quita de la almofana entonces. Sí, pero un poco monté, hombre, comprenda. Pues sí, pero a mí lo que no me gusta, verdad, es que ahí arriba el palo y yo venía ahí. Y sospecha, bueno, le dije, garrobo, por no decir que quiera. Garrobo, ¿qué? En la noche. ¿Qué dices? Patrón, patrón, ya dejé la lena por allí. No, que no hay nada. Trabaje. No está en Aragán, trabaje. Por pasar tiempo lo hace. Trabaje, le estoy diciendo. No puede venir a platicar con usted, quiero platicar. No tiene nada que platicar ahorita porque ya lo mandé a trabajar, oye. Por el amor de Dios, grítele más duro. ¡Grítele más duro! ¡Grítele más duro! Después vamos a platicar, trabaje, quiero ver. Por el amor de Dios, grítele más duro, trabaje. ¡Trabaje! ¡Grítele más duro! ¡Grítele más duro! Pues sí, quiero que me diga, ya pueda trabajar, ya pueda trabajar. Quiero que me diga que por qué usted anda y eso solo los palos. Pero mire, ella y yo nos juntamos y esto es nerviándolo. Entonces yo no me quedo más que contento. Pero si lo hubiera visto, ¿qué hubiera pasado? Por eso me escondí. Porque yo, mire, si yo venía aquí... Pero mire, el trato que vamos a hacer es... Más, viejito, usted no le meta, este es el problema de ella y yo. Sí, claro. Porque usted es una mujer. Oiga, pero en terreno así nunca se anda metiendo uno. Pero este problema es que ella y yo, viejito, sin vergüenza también. ¿Cómo va a creer? ¡Don Ramón! ¡Venga! ¡Venga rápido! ¡Venga a ser junto! ¡Sinocultada!